No sé por qué pensé que el cine podía ser una salida. Pensar en cine era no pensar en nada. Y cogí el barco. A los pocos días, me llamó Titón. Y yo se lo pinté de maravilla. Dije, esto es un fenómeno. No dejé venir para ahí. Yo no estaba tan solo. Lo que más yo admiro de Graciela Espinosa como artista es el sentimiento de lo arriesgado. Tener una relación con los artistas extraordinarios. Porque hablar con él nunca o casi nunca era hablar con un dirigente. Era generalmente hablar con un artista. Era hablar con alguien que entendía al artista. Que Alfredo no va a seguir en el ICAI y tengo que volver al ICAI. Y era un desgarramiento. Cecilia también es una realidad y es un pretexto. Y de pronto, esa desmesura de qué hay detrás de todo esto. Yo mismo tuve consecuencias con una película cubana titulada Alicia en el Pueblo de las Maravillas. Cuando llegamos a Alicia, yo tengo la impresión de que el debate sigue siendo el mismo. Lo sucedido con Alicia dio pie a una reacción tan desproporcionada, internamente tan bien. Que uno se sorprende que haya sido motivo de tal desproporción. Yo no quiero hacer un cine que encante. Un cine que fascine. Yo no soy seductor. No tengo que seducir a nadie. Te tengo que compartir. Tengo que comunicarme. Tengo que compartir. 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 ¡Gracias!